ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Parecía que esta semana no iba a llegar nunca. La última de marzo, un mes eterno. Difícil. Sí, lógicamente que sí. Una prueba para las finanzas y para el asombro porque las noticias que hemos tenido son tremendas. Pero, tranquilidad, aquí nunca pasa nada. Da igual si es o no una red de corrupción. ¿A quién le importa si total mañana hay que levantarse a trabajar igual? ¡Ándalán! Así dicen algunos. Entramos a la rueda del hámster llamado Chile. ¡Aguate Chile! ¡Esa! Las nuevas revelaciones de los chats de Luis Hermosilla develaron la influencia del abogado para posicionar el nombramiento de jueces en la Corte Suprema y de apelaciones de Santiago. Los involucrados confirmaron que tuvieron contacto con Hermosilla durante sus postulaciones. ¡No! Es bien llamativo eso sí. ¿Cómo? Algunos, además de los buenos días, se enviaban un poema. Bien coquet, el modus operandi. ¡Uy! Pero ¿quién es uno para juzgar la forma? Si al final por los resultados parece que funcionaba. Aquí hay dos nombres claves. Jean-Pierre Matus, ministro de la Corte Suprema. Y Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. En ambos casos, Hermosilla habría intervenido para posicionar sus nombres para dichos puestos. Un tipo que usa mañas y patrañas para lograr su objetivo. En conversación con Ciper, que esta hora viene siendo como el salvador de la república absoluta, si no fuera por ellos, olvídate cómo estaríamos. Reconocieron su contacto con el abogado durante sus postulaciones, como te contaba. En el caso de Matus, este reconoció que conversó con Hermosilla sobre su carrera a la Suprema, pero dijo no tener muy claro cuáles fueron sus gestiones. Luego de que pasó a la terna y que fue designado como ministro de la Corte Suprema, por reglamento, escucha bien, hizo una lista de 115 nombres para inhabilidades. Donde estaba, por ejemplo, el expresidente Piñera, algunos senadores, pero no Luis Hermosilla. Una excepción cuando menos curiosa. Sí, ya que se sepa, que se sepa en un país corrupto y que se sepa en todo el mundo. Si es que todos los caminos llevaban a Hermosilla Land. Esa tierra tan fértil y tan cotizada. En el caso de Ulloa, cuando era ministro en Copiapó, un cercano le recomendó contactar a Hermosilla para literalmente éste le ayudara a ser nombrado por el expresidente Piñera. Después de dos intentos fallidos, tú sabes, pues la tercera es la vencida, y después de la ayuda, se supone, del abogado amigo de todos, logró ingresar a la Corte de Apelaciones. Y esto viene hace mucho tiempo, si no es ahora, lo que pasa es que ahora se tapó la boya. Este es el fin del cuento. No, no, parecía algo así en realidad. Porque en realidad con esto uno no se podría quedar dormido. Es más bien una pesadilla, una locura. O más bien, dan ganas de tener como amigos así, pero amigos vivos, que no los pillen. Este es el diputado y presidente de la Comisión Investigadora del Caso Hermosilla, Daniel Manucheri. En el caso de Hermosilla, solo estamos viendo la punta del iceberg de una verdadera asociación criminal. Hemos invitado al presidente de la Corte Suprema para que nos relate si tienen indicios de que los tentáculos de esta red de corrupción pudieran haber penetrado en el Poder Judicial, tanto en el nombramiento de jueces como en los fallos judiciales. Hermosilla podría además haber cometido delito funcionario, considerando que registraba millonarios contratos con el gobierno de Piñera. A todas luces podría pensarse que el sistema de nombramientos, que parecía medianamente razonable, con ternas y votaciones, no logró nunca desprenderse del denominado pesamanos. Una costumbre de los altivos tribunales que por motivos de salud y buenas costumbres terminó cambiándose, al parecer, por mensajes de WhatsApp y llamados. Sobre la necesidad de modificar el sistema de designaciones de jueces, este es el senador integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento, Pedro Araya. Eventualmente, si hay una recomendación, habrá que ver hasta dónde esa recomendación fue capaz de permear a algunas autoridades que estaban involucradas en el proceso de nombramiento y obviamente ver si eso constituye o no delito. Nosotros tenemos un sistema de nombramiento de jueces que participan en el caso de la Corte Suprema, los tres poderes del Estado, participa la propia Corte Suprema, el Presidente de la República y el Senado, y es un sistema que con su luz y sombra ha permitido ir generando un poder judicial que es bastante autónomo a la hora de la toma de decisiones. Siempre puede ocurrir, o todos los sistemas pueden ser permeables, y probablemente hay ocasión de revisar si es necesario hacer algunas correcciones al actual sistema de nombramiento, tanto a la Corte Suprema como a los jueces de instancia. Podría pensar también que quizás a los magistrados la idea no les siente bien. Más que mal, influye directamente en sus opciones de crecimiento dentro de la carrera judicial. Pero, curiosamente, están de acuerdo. Esta es la vocera de la Asociación de Magistrados, Mariela Hernández. Desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, miremos con preocupación el caso Hermosilla. Resulta indispensable realizar una modificación al sistema de nombramiento de todos los jueces y jueces, justamente para evitar la politización de los nombramientos de quienes van a resolver los conflictos de todas y todos los ciudadanos. Ahora digamos que un ente conformado solo por jueces, dejando fuera el factor político, tampoco garantiza per se que no haya chanchullos, en ningún caso. Lo que sí se reduce el abanico de posibilidades, obliga a buscar nuevas formas si es que se quiere intervenir. El tema pasa finalmente porque no se haga trampa. Quienes deben velar por el respeto de las leyes, que no se hagan los Hermosillos. Esa es la cuestión. No se hagan los Larry. La crisis habitacional es un tema multifactorial. Por supuesto que hay que considerar los costos de las viviendas que están disparados, hoy sincerando, solo alcanzables para inversionistas. Luego el joven trabajador o trabajadora que aún sueña con la casa propia son los menos, hartos menos. Sobre todo pensando en el palo que te dan los bancos al pedir el pie para un crédito hipotecario. Promedio, siendo generoso, 20 millones. Puta que está caro. Eso por lo bajo. Puede ser más o menos. Pero un promedio anda por ahí. ¿Cuánto hay que ganar? ¿Con cuánto hay que vivir? ¿Durante cuánto tiempo para lograr reunir esa plata? Uy, una eternidad. Esa pregunta está para los ingenieros calculistas. Desde ya con el censo quizás sepamos cuántos chilenos están en esa posibilidad de privilegio. Por esta y otras variables, como la disponibilidad de suelo, es que la cifra de tomas ilegales de terrenos, de campamentos, es una preocupación tremenda. Uno de los más grandes es el que se instaló en el Cerro Sentinela, en San Antonio. La Corte Suprema dio un plazo de seis meses para que se abandone el lugar. El problema es, ¿dónde irán? Este es Felipe Olea, abogado del Comité de Vivienda del Cerro. Estas 7.000 familias siguen esperando una solución por parte del Estado, quien continúa entregando dilaciones y no se pronuncia de manera contundente si va a comprar o no este predio para que las personas que actualmente se encuentran ocupándolo hace más de cinco años puedan obtener una solución habitacional que les otorgue, en este caso, un título de dominio en esta posición. Creemos que no corresponde que el gobierno se siga desentendiendo y entregando verdaderas aspirinas a un problema que ya está pronto a estallar. Ahora, es un tema que preocupa, por supuesto, a las autoridades. Si es que se han ido construyendo más viviendas, pero el terreno y los proyectos no alcanzan ante la demanda. Este es el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Antes de los incendios, había un proceso de formar un equipo para mirar desde el Estado el conjunto de San Antonio. Lo que se acordó ahí fue hacer un primero que era un catástrofe, a saber de qué se trataba la familia. El dueño del terreno quiere que le compremos, pero nosotros no vamos a comprar por esa presión. Hay otros criterios con los cuales se están comprando terreno permanentemente en todos lados, incluso en esta región. No se puede responder solamente a la presión de un propietario. Y ya han habido distintas gestiones de parte del propietario. Nosotros tenemos que fijar prioridades. Esta semana estuvimos con dirigentes del campamento y ellas están abriéndose a distintas alternativas. Un detalle importante es que la sentencia de la Corte Suprema considera que, en caso de ser necesario el desalojo de los ocupantes, el municipio, en este caso de San Antonio, en coordinación con el Ministerio del Interior, de vivienda y urbanismo, bienes nacionales y de desarrollo social, deberán implementar de manera transitoria un recinto que reúna las condiciones adecuadas donde las personas desalojadas sean albergadas o cobijadas posterior al abandono del lugar. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Dónde? Y sumamos una más. ¿Por cuánto tiempo? En materia sanitaria, si estabas pensando en ir a Rapanui o el norte, quizás no es el mejor momento. Además, aún estamos en marzo. Mejor, ahorra algo. Sale carito, bien salado. Cuídase, cocodrilo, que está anémico en tu bolsillo. Se decretó alerta amarilla luego de los tres casos confirmados en la isla. El mejor escenario es que este mosquito no se reproduzca. Digamos, está, pero no masivamente. Hay una barrera natural que nos ayuda, pero como sabes, con el poco cuidado del medio ambiente, en una de esas se va al carajo. Este es Francisco Fuentes, académico del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción. Es prácticamente inevitable por nuestra extensa frontera de que el mosquito de a poco pueda ser más frecuente en su pesquisa en nuestro país. Pero depende de nosotros el darle o no las condiciones apropiadas para que pueda sentarse. El mosquito como tal para poder reproducirse necesita agua estancada, necesita agua que no esté en movimiento. ¿Pero qué hacemos? ¿Cómo alejamos a este bicharraco? Este es Cristian García, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. Mantener el ambiente limpio, no acumular agua, mirar muy bien los maceteros o el agua que puede quedar en estos platitos debajo de los maceteros, porque al acumular esa agua, al ser agua estancada, puede generar criaderos. Y por supuesto, se ha trabajado a nivel local en la educación de las personas, informarse, cómo identificar al mosquito, también avisar a la autoridad sanitaria para que puedan hacer ese control, porque hay algo que es muy importante. Si no hay mosquito, no hay dengue. Y eso es lo que estamos promulgando para todas las personas en estas zonas donde se han encontrado. Hasta la semana pasada ya se habían detectado 81 casos de dengue en nuestro país, la mayoría producidos fuera de Chile. Y ojo, que nuestros vecinos argentinos están pasando ahora por el peor brote. El tema es que habiendo vacuna, optaron por no impulsar la vacunación gratuita. ¡Viva la libertad, carajo! Dijeron antes de ser picados por el mosquito. Y están picados, esa es la verdad. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl sección podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts. ¡Gracias! ¡Gracias!